Quiero pedir un aplauso muy fuerte para el mejor vocalista que ha tenido el país, Gustavo Zelazo. Reconozco a los últimos 40 años, y al mismo de manera profesional. Un aplauso para Ravaré y los artistas que han colaborado esta noche. ¡Les dejamos ir! Pero antes que se vayan felices de decirles que no puedo yo despedirme sin antes ni expresarles de todo corazón mi profundo agradecimiento a todos ustedes, a todos ustedes de la provincia de Chiborazo y de otras provincias que están acá. Especialmente, de manera sentida, de la actitud eterna, a mi pueblo de Chupasas esta noche me acompañará. Orgullosamente somos de todos los que estamos en la provincia de Bolívar. Quiero decirles, queridos chicos nacentes, no perdamos la pena, no nos dejamos llevar por estas falsas respuestas. El 19 de febrero, todos los 19, abrazo especial de mi vida, sin decir gracias al candidato a San Pedro Iza, que ha contribuido para esta... para esta cita de celebrar campana con la provincia. A Álex García, a Álex García, nuestro dirigente joven en la provincia de Chiborazo. A la familia Escobar, que me ha hecho llegar este gastón de mando. No puedo dejar con el permiso de ustedes saludar y agradecer a mi compañera de vida, a la madre y a los hijos que me acompañan siempre. Los ciudadanos somos muy terendores. Gracias a todas las familias de Chupasas, de manera especial a algunos... a familia Muñoz, a mis hermanos, a la familia Muñoz, a Diego, a Diego, o sea, a todos estos jóvenes, a esa nueva generación que me acompaña. Dios les vale y hasta siempre. Muchas gracias. ¡Viva el honor! Gracias a Gustavo y a Papalé. ¡Adelante! ¡Matamos! ¡Mapalé! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!